En principio yo participo del proyecto también y de la coordinación de esta formación, pero también desde mi rol de directora del Departamento de Letras, digamos hemos planteado como política departamental la formación de graduados o el intercambio, la conversación, digamos así como graduados, para que no suene esta verticalidad que en realidad no tratamos de romper eso, pero sí generar ciertas ofertas que permitan la construcción de ese diálogo, desde la formación más académica como también la participación en el propio consejo departamental. Y en ese sentido esta propuesta es muy bienvenida porque además es para nuestros graduados, para nuestros estudiantes también, que les interese para, como decía Silvina, también para profesores de primaria y es gratuito. Y no solo eso, sino que también es virtual, pero son en simultáneo, pero también habrá algunos que responderán en función de cómo también vamos generando la propuesta y el intercambio, actividades concretas o algunas pueden ser clases grabadas, porque ya hemos tenido preguntas y por ahí se ha interpretado esto de la simultaneidad como presencial y en realidad toda la propuesta es virtual. En ese sentido está pensada para los profes que trabajan, no solo de letras, aunque allí está enfocado para nuestros graduados, pero también para profes de las ciencias sociales, de las humanidades en general, historia, geografía, que les puede interesar esta temática, que me parece que puede ser interesante para ellos también. Cuando se habla de literatura, Malvinas y memoria, ¿qué aspectos se analizan o qué conceptos, qué otros conceptos aparecen? Bien, bueno, nosotros nuestro objeto de estudio de interés es la literatura, entonces desde allí la literatura siempre, sobre todo desde Malvinas, ha permeado con lo que supone la guerra, ha permeado a problemáticas que tienen que ver con nuestra propia construcción de identidad, de nación. Y Malvinas se ha hecho cargo desde las obras fundacionales, que son contemporáneas a la propia guerra, se ha hecho cargo de las contradicciones, algunas contradicciones más fragrantes, otras más implicadas, que tensionan nuestra propia construcción de ciudadanía y de nación, desde ese eje que hace, o desde esa problemática vinculada a la heroicidad que en algún punto supone Malvinas, pero también lo que supone la vergüenza, el terrorismo de Estado, la tortura. Y en ese sentido, decimos educar en literatura es educar en memoria, desde el tópico de Malvinas. Y memoria pensándolo en esa recuperación de la memoria colectiva, pero la memoria que también tensiona estos modos más estereotipados de hacer memoria, desde ciertos discursos oficiales en la propia contemporaneidad de la guerra, pero que también va atravesando, Malvinas cumplió 40 años el año pasado la guerra, entonces en esa genealogía que supone las series de la literatura, también construye un diálogo, una interpelación con otros discursos, con otros discursos sociales y desde ahí también se va resignificando nuestra propia identidad como ciudadano y nuestra propia identidad como nación, nuestra propia identidad de qué recuperamos del pasado. Y una cuestión clave que trae Malvinas que es cómo narrar el pasado, cómo narrar el horror o cómo no narrarlo, digamos.